Madre e hija vecinas de la mojonera municipio de Tepecuacuilco agreden brutalmente a otra lugareña de ese poblado, porque supuestamente anda hablando mal de ella. La agraviada pide se actúe en contra de las pípilas peleoneras. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.